Tensiones del enmascarado y ya está muy lejos de ser objetivo de ese tope. Es una película que hemos visto semana tras semana con los oficiales. Llegan con buen momento, empiezan a tomar el ritmo de la lucha y de repente son masacrados, humillados, tirados fuera del cuadrilátero y no han podido conseguir victoria ya prácticamente en un mes de lucha, no han podido ganar y eso ya empieza a pesar. Así como tuvieron cuatro años con el campeonato, van cuatro semanas que no pueden obtener un triunfo. Se quita la toma Eterno, empujón y directamente el golpe sobre el pecho para Eterno. Basta de regresar con el candado sobre la cabeza ante el más alto de los oficiales, el AK-47. Lo lleva rápidamente sobre las cuerdas y rebota como si fuera ante una pared este AK-47. Eterno, vuelve en pie de guerra, AK-47 va con el impulso de lado a lado, lo elude, viene Eterno. Saltó el tigre para quitarse del camino al originario de Coacalco, buscaba el derechazo, ingresa 911. Nuevamente se vuelve a abrir la puerta para los oficiales, pero se quita Eterno, inteligente. El golpe al pecho para 911. Ahora la combinación tomando a los dos y llevándolos sobre la lona. Eterno está terminando con los oficiales. Resorteo, queda nuevamente de pie y lo van a seguir sobre las cuerdas, rebote desde la tercera, enganchando. Y fuera del encordado 911 y AK-47, pero no se había dado cuenta que el fierro estaba listo, Bernardo. Y este sí logra concretar el golpe sobre Eterno. Tiene que ponerle un alto de inmediato a Eterno, que ha demostrado que él solo pudo deshacerse de 911 y AK-47. Es por eso que Fierro debe de imponer sus condiciones en este momento. Ya no puede haber titubeos para los oficiales si es que no quieren ser derrotados en dos caídas. Qué buena manera por parte de Eterno, desahogarse de todo lo que estaba pasando cuando parecía que estaba derrotado. Va por el tercero y ya acabó con los tres. Y parece que puede volar, se detiene. Y entra con el tolete para acribillar 911. Ya los tres también. Parece que los oficiales quieren acabar esto. Regresa Fierro con una venganza después de la patada que le dio Eterno. Y tienes el duelo, el AK-47 multifacético, Bernardo. Y lo está corralando AK-47, lo trae a patadas, a golpes alrededor del cuadrilátero. Ahí en el barandal de protección de las primeras filas. Y arriba el veneno también está sufriendo en el duelo contra 911. Se ha multiplicado la autoridad en Naucalpan. Y están tratando de sacar provecho lo antes posible. Por lo pronto ya retiraron el tolete, el toby se lo ha llevado al comisionado. Acción no vale y debe de la combinación. Derribada para Veneno y listo para lanzarse con el mortal al frente. 911. Con esto están terminando con Eterno. Y el que regresa es multifacético. Pero ante este duelo que tiene con los oficiales, al 3 contra 1 parece que la derrota va para este gladiador. Lo tienen en todo lo alto, desnucadora con estilo doble. Fierro y AK-47 lo colocan en lo alto, simplemente jalando la cabeza, jalando de la máscara. Algo ilegal. Ya no puede seguir multifacético. Rendidos 2 Eterno ya no tiene para qué regresar. El triunfo de los oficiales en esta segunda caída. Mi pregunta es, si vieron el tolete que era ilegal, ¿dónde está la descalificación? ¿Dónde quedó esa parte? Si lo está viendo el toby se molesta, va con el comisionado y le dice, están utilizando esto. ¿Por qué no lo descalificó? Abajo Bernardo, más cerca. Acribillando Eterno y acribillando Veneno. Es un hecho que no les van a dar respiro entre segunda y tercera caída a los técnicos. Los oficiales tienen que aprovechar la inercia que tienen para seguir maltratando a sus oponentes. Y es Eterno la víctima elegida. En la esquina neutral lo tienen ahí en todo lo alto. Y seguramente algo tienen ya planeado para comenzar la destrucción. Les faltaba uno. Es Eterno desde la tercera. Superplex para Eterno. Y con los tres han terminado. Ahora sí, señando la victoria de los oficiales en este segundo episodio. Si habíamos dicho que el primer oficial fue inteligente al salirse y ya no recibir castigo. Me parece que Eterno y Multifacético se equivocaron. Si ya perdió Veneno, que te hagan el conteo de 20 afuera. Ya se perdió la lucha. Y continúa la masacre para Eterno. Y abajo los golpes para Multifacético y también para Veneno, Bernardo Guzmán. Sigue la persecución sobre el Veneno letal, sobre Multifacético. Poco han podido hacer ya en este breve intermedio entre caídas. Y ahí la patada fuerte contra el Veneno. De verdad los oficiales han multiplicado. Han tomado el control de las acciones arriba. También abajo del encordado y por si fuera poco también le llueven patadas a Multifacético. Revimos las acciones de lo que sucedió en la segunda caída de manera rápida. Vamos a terminar cuando siguen los castigos. Los oficiales Eterno ya lo llevaron sobre la primera fila. Veneno regresa al encordado. Pues Eterno no tiene un solo respiro. Bernardo, algunos aficionados tratan de regresarlo. Es una situación muy complicada la que viven los técnicos. Tuvieron un muy buen inicio, pero después se ha venido todo abajo por la buena estrategia de poder por parte de los oficiales. También llena de trampas y llena de anomalías que han permitido los referees. Así se ha escrito la historia. Y ahora el encordado siendo lastimado por estos oficiales. Van a morder la cabeza Eterno. Están buscando quién se la pague. Y más adelante tendremos nuestro evento. Estelar será lucha por el campeonato. Ya consiguieron su objetivo al parecer, Bernardo, porque la frente de Eterno ya está muy lastimada. Sí, llena de maldad toda la intención de los oficiales multifacéticos. Trata de reaccionar por él solo. En su intento es difícil que lo consiga. Ante tres rudos de gran poder. Ya han encontrado la manera de acorralarlos, de hacerlos ver mal, de fragmentar cualquier tipo de estrategia que tenían planeada los técnicos para conseguir la victoria en dos alilos. Es un hecho. Ya hay sangre en la frente de Eterno. A uno lo asfixiaron, a otro lo están sangrando y al tercero lo están haciendo pedazos en la esquina. Veneno ya no sabe qué hacer, no hay forma. Parece que las fuerzas empiezan a minar por parte de este panameño uno de los importantes en la lucha libre. Vemos el castigo que le están aplicando a este hombre multifacético en la esquina. Asfixia total y lo están llevando sangre descomunal en la frente de Eterno. Esto, esto ya es una guerra sin reglas aquí en Neorena Revolución. Pues ahí están, siguen los castigos, 911 ensañándose con Eterno. No vemos la sangre, pero le decimos que sí está sangrando de la cabeza. Ahí clavándole el colmillo con mayor potencia. Este oficial 911 no dejan regresar a Veneno, no dejan volver al multifacético. Ya lo llevaron sobre la lona. El mayor castigo ha llegado para este Eterno. Pero me parece que la furia de los oficiales hoy se ha desatado en esta arena local. Es la primera vez que vemos a Eterno sangrando. Lo hemos visto lesionado, lo hemos visto con problemas en hombro sin piernas. Pero sangrando es la primera vez que lo ve. Hoy los oficiales quieren acabar, quieren dominio. Aunque la gente los odie, quieren recuperar el terreno perdido de hace un mes. Y creo que están siendo inteligentes, Bernardo. Terminar con Eterno, ya que 47, no permitiendo el ingreso de sus compañeros. Sí, es el trabajo bien coordinado para su causa por parte de los oficiales. No sé en qué momento nace este odio en contra de Eterno. A tal grado de ensañarse de esta manera con tanta sangre en el rostro del joven luchador. Que vive un momento dificilísimo y poco han podido hacer para rescatarlo. Multifacético y Veneno. Cualquier intento de regresar al encordado se ve frustrado. Como lo habías comentado, por 911 llega a 47 que le cuidan perfectamente la espalda a Fierro. Lo llevan a las cuerdas. Rebote con la tercera y aquí viene la combinación Eterno. Aún tiene respiro. Se quita a los oficiales. Ya mandó abajo a K-47. Falla con el aso al cuello el oficial Fierro. Y se va como si fuera de mantequilla el encordado. Y queda el duelo. Ante 911 el hombre que lo ha dejado así. Patada sobre la cabeza que le remueve todas las ideas. El impulso de 911 desde las cuerdas. Plancha de Eterno cayendo con todo sobre el oficial. Fierro que estaba abajo del encordado. Regresan Veneno y Multifacético. Veneno con los golpes ya sigue expulsado del encordado. Y entra Multifacético buscando venganza. K-47 quiere recuperar lo perdido. El Multifacético tendrá que hacer todo lo posible porque Veneno también ha quedado afuera. Borro pronto se lo lleva. Toque de espalda por parte de K-47. Se queda en dos por parte del Tobi. Se quitó bien ese toque de espalda. Ahora con Paquetito el conteo de Rubinsky. Se queda solamente en dos y se levanta Multifacético. Nuevamente se coloca en todo lo alto. La cazadora. Viene la cuenta. En dos. ¡Sorprendieron! AK-47 y Multifacético está eliminando al primero de los oficiales, Bernardo. Y se está quejando AK-47. Él considera que había levantado la espalda antes de los tres segundos. Una vez más una cuenta polémica por parte de Rubinsky. AK-47 no quiere desentenderse de las acciones. Pero hasta el Tobi le está indicando que debe de avalar, que están avalando esta rendición. Pero él sigue luchando. AK-47 fuera. Ya está eliminado. Y ahora Multifacético. ¡Vuela por encima de la tercera! ¡Cayendo con todo! Sobre su rival. Regresa Eterno solamente para ser acribillado por Fierro y por 911. Lo toman en lo alto. Lo van a dejar sobre el esquinero. Y ahí van a seguir la lluvia de patadas para Eterno. Regresa Veneno. Se quita uno. Golpe para Fierro. Pero puede ser el rescate para Eterno y lo que estaba buscando dentro de esta contienda. Pero 911. Eso tomando la distancia en contra de Veneno. Lo saca por encima de la tercera cuerda. Bien con las patadas para dejarlo abajo de una vez por todas. Golpe de karate sobre la cabeza. Toma distancia. Listo. Veneno. ¡Mortal al frente! Sobre 911. Y acribillan de nueva cuenta Eterno que ya es un mar de sangre arriba del cuadrilátero. Eso, señores. Ya va a hacer descalificación. Ya no puede continuar. Él ya no puede. Haga 47. Seguir en la lucha. Seguimos el conteo. Azotón mortal por parte de Eterno. Esto ya se pasó de lucha libre. Esto ya es una pelea callejera para este hombre. ¡Qué manera de acribillar a Eterno! Driver, alas diabólicas. AK-47 ya estaba afuera. Siguen. Empujan a Toby. ¿Qué necesitan hacer para descalificar a los oficiales, Bernardo? Ya se acabó la paciencia. Rubinsky también al Toby. Y ya por dignidad tenían que descalificar. Debían de imponer su ley arriba del cuadrilátero. Y aunque se enoje, AK-47 ha sido descalificado ante una batalla en donde han demostrado un gran odio sobre Eterno. Siguen los cabezazos a la cabeza de un Eterno que continúa sangrando arriba del encordado. Los oficiales se han adueñado y esta derrota me parece que no les está sabiendo a esto. Es una victoria para los oficiales que regresan a este Grupo Internacional Revolución y regresan con un solo objetivo. Recuperar el terreno que habían perdido. Pero me parece que no es la manera. Me parece que tienen los elementos logísticos para poder sobrellevar cualquier acción. Me parece que llevar esto al estro extremo y perder la lucha cuando la tienes controlada, me parece que cometen un error. Aunque a mucha gente le gustará que los oficiales se comporten de esta manera, desde mi punto de vista ya se enseñaron con Eterno. Veneno no puede hacer nada para rescatarlo. Multifacético también quiere rescatar a su compañero. No lo dejan subir. Vamos a ver a Eterno en las próximas semanas o los próximos días. ¿Cómo se recupera Bernardo? Porque jamás lo habían castigado de tal manera aquí en la Arena Naucalpan. ¿Quién lo puede rescatar? Porque él no tiene una facción bien definida como son los oficiales, como son los perros, como son los gemelos fantásticos en su momento. Pero está solo porque no ha tenido tampoco el apoyo oportuno de sus compañeros. Aquí la repetición, ahí la polémica, si quedaba fuera de combate o no. El Aja 47, Rubinsky parecía que lo dejaba eliminado con la cuenta de los 3 segundos con la espalda plana. Y después se le venía la noche encima a Eterno y compañera. Abajo con Eterno muy golpeado. Aquí la repetición del mortal al frente de Veneno. Después, multifacético, no iba a poder hacer nada. Se lanzaba con mortal al frente. Y aquí empujaban al Toby, empujaban al Rubinsky. Y así terminaba por descalificación. La victoria es en este grupo. Una victoria importante para los oficiales, para algunos, y lo sigo señalando. No es la manera, Bernardo, de poder obtener así un triunfo. Me parece que se pasaron de la raya con todo lo que le hicieron Eterno. No por el castigo, que está bien, sino por la manera que quieren obtener el apoyo de la gente. Ellos no eran así. Ellos eran un grupo que podían vencer a cualquiera. Hoy parece que se están pasando de la raya, llevando la lucha a una pelea callejera. Sí, la buena noticia. Nada más una cosa, así te digo, multí. Ok, te vas a ganar el lugar. ¿Sabes cómo? Humillar.